Creo que muy bien, tendré mi revancha, que lo tuve en la sub-17, creo que estamos con un buen ánimo, un buen grupo y creo que eso se va a notar. Sí, hoy empezamos de lleno ya enfocados en lo que será el juego, sabemos que Panamá es un gran equipo, tiene mucho juego y lo estamos haciendo muy bien. Sí, en el premundial igual se perdió 3-1, si no estoy malo, 3-0, creo que tenemos esa espinita, igual nos sacamos en deluncados, pero igual no queda esa mala racha. La verdad que el puesto estuvo muy difícil, estuvo muy luchado, muy peleado, pero creo que mi esfuerzo valió la pena y aquí estoy. Estamos siempre unidos, motivados y ansiosos porque ya sea el juego. Sí, es un grupo muy técnico, que le gusta jugar mucho y que no le gusta no tener la pelota. Es un grupo muy difícil, la verdad, creo que es el grupo de la muerte, pero eso no nos importa y lo haremos muy bien. Sí, ese es nuestro objetivo, nuestra ilusión, no solo el mundial, sino que salir campeones del certamen.